muy buenas a todos soy elis otra vez para otra vídeo reacción esta vez vamos con la canción de hermética del colimba que me la ha pedido sete que la haga y bueno es una canción que tiene mucha historia para mí una historia buena una historia bueno una historia que les empezaré a contar del colimba es una canción de hermética que es mayo del 94 sí y en ese año o sea bueno desde hacía muchos años en argentina el servicio militar era obligatorio si entre los 18 años y los 20 años en una época fue a los 20 en otra época los 18 te sorteaban para hacer el servicio militar iba por por años de nacimiento cada cada año se sorteaba un año si eran con los tres últimos dígitos de tu dni sacaban del bolillero como si fuese la lotería sacaban tres números y te sorteaban si por ejemplo el 000 y sacaban números 923 el 001343 y así no iban sacando los números la mayoría de los años era hasta el número 500 o sea del 01 001 al 500 era número bajo y te salvabas no te tocaba hacer la colimba el servicio militar y del 501 hasta el 99 te tocaba hacer el servicio militar depende la numeración era o o tierra o de mar o sea marina o aéreo o lo que sea así cuanto más alto era marina que la marina creo que era un año y medio que se hacía y el resto era un año entonces en el año 94 se sortea la clase 1976 que era mi año de nacimiento era mi clase la que se sorteaba pero en la clase 1975 que fue el año anterior a la que yo la tenga que hacer apareció muerto un soldado que se llamaba de apellido carrasco y después de varias investigaciones se supo que a ese soldado lo torturaron le hicieron un montón de cosas hasta que lo mataron y que lo mató un suboficial o un sargento o algo así y carlos menem que era el presidente de esa época sacó un decreto en el que dejaba de ser obligatoria claro entre que salió el decreto y todo esto a mí me sortearon mi clase el año 1976 lo sortearon y mi número de DNI era el 112 y me tocó el número 870 significaba que yo tenía que hacerlo y seguramente era marina este es el extracto del sorteo no sé si se verá bien espero que sí bueno así era el extracto como una lotería entonces te sorteaban y a mí me tocó hacerlo me hicieron la revisión médica porque claro unos meses antes de empezar te hacían una revisión médica para ver si eras apto para poder hacerlo o no salí apto que la tenía que hacer y el 31 de agosto de 1994 se firmó el decreto de ley de que dejaba de ser obligatoria entonces la clase 1976 que era la mía no la tuvimos que hacer y yo feliz de la vida porque ya trabajaba todavía no quería perder un año de mi trabajo para tener que hacer el servicio militar entonces esta canción habla de el servicio militar cuando ellos hacen la canción no se sabía que lo iban a quitar ni nada entonces del colimba significa que colimba le decían a los que hacían el servicio militar porque era co de corre lim de limpia y va de barre colimba corre limpia y barre esa es la canción un poquito la historia de lo que fue para mí el mismo día del sorteo cuando me sortean a mí para ver si tenía que hacer el servicio militar o no desde que empezó o sea mi número del 112 desde el 0 al 112 son 112 personas que sortean bueno 112 terminaciones que sortean desde que empezó el sorteo hasta que me tocó escuchando la canción terminaba la ponía de nuevo terminaba la ponía de nuevo fue algo que o sea como masoquista que me estaba yo no quería saber nada de hacerla pero bueno es lo que lo que había cada uno la espera las cosas de una manera y bueno entonces nada me gusta que se te haya pedido esta canción porque es una canción que me trae mucho recuerdo por suerte lindo porque yo ya les digo que no quería saber nada hacer el servicio militar mucha gente que lo hizo dice que era muy bueno y otra gente dice que era perder el tiempo pero bueno yo por suerte no la tuve que hacer nada después de toda esta introducción que les comí la cabeza a todos explicando mi historia vamos con la canción espero que les guste mirando el sol desde un cuartel uno entre tanto de la patria grande se va el domingo y yo maldigo mi suerte ahí viene la parte del colimba hoy soy quien corre limpia y va en un cuartel en un cuartel en un cuartel sirviendo a quienes te dijeron aquí estar pongo pausa sirviendo a quienes eligieron aquí estar claro los que eran de de cargos más altos generales y todo esto esos no estaban haciendo el servicio militar ellos hacían el colegio militar seguían la carrera militar y avanzaban en posiciones y eran general cabos y todas estas cosas entonces claro el colimba lo que hacía era aprender o sea te enseñaban te preparaban para ir a la guerra pero en realidad de prepararte no te preparaban nada pero bueno la historia era esa y claro sirviendo a quienes eligieron aquí estar es eso porque los de cargos altos siguieron toda la carrera a ellos no lo sortearon y ganaban dinero y todo esto pero bueno seguimos un año un año estoy forzado a la militar instrucción y cantando trato de aguantar en un cuartel en un cuartel en un cuartel fue por sorteo y no por toda voluntad que me han trapado y separado de mis padres ser vigilante pareciera ser mejor ahí vamos de nuevo ser vigilante pareciera ser mejor vigilante le llamamos en argentina a la policía ¿por qué? porque había una manera de poder salvarte del servicio militar que era un año antes de que te sorteen para el servicio militar hacías la carrera de policía te apuntabas para ser policía entonces eras policía no hacías el servicio militar mi padre por ejemplo hizo eso en la época que mi papá tuvo que hacer servicio militar lo hacían a los 20 años y no era como cuando me tocó a mí cuando él era chico y tuvo que hacer esto a ellos los metían en un camión se los llevaban a cualquier parte del país y la familia y todo hasta que ya no estaban allá y pasaba una semana dos o tres las familias no se enteraban en dónde estaba su hijo haciendo el servicio militar entonces el miedo habían padres y chicos que tenían miedo tal vez yo vivo no sé en capital y me llevaban a 3.000 kilómetros de mi casa a hacer el servicio militar y me tenía que comer un año ahí a lo lejos entonces antes de hacer eso se metían a hacer policía y nada se tiraban un año o dos de policía después lo largaban y no hacían el servicio militar por eso dice ser vigilante pareciera ser mejor pero no lo es vamos hermética vamos vamos en un cuartel en un cuartel en un cuartel fue por sorteo que orino por propia voluntad que me han rapado y separado de mis pares ser vigilante pareciera ser mejor yo cantando yo cantando trato de aguantar en un cuartel 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 que si se quieren suscribir lo pueden hacer espero que les haya gustado y nada nos vemos en la próxima video reacción un abrazo para todos nos vemos en otra